Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo. Y para terminar te voy a dejar la descripción camisetafootball.cn con todas las camisetas nuevas del mundial. Son súper baratas y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo que te ahorras un pico al final. Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo así que echad un ojo a la descripción. Hace ya tiempo te traje un equipazo meta muy barato que ya se ha quedado un poco obsoleto porque los equipos van subiendo de nivel. Por lo tanto hoy te traigo el mejor equipo meta actualmente para competirle a cualquiera. Tu precio ronda las 400.000 monedas y es el jugador meta más barato que hay para que todos tengan química en cada posición y queda un auténtico equipazo. Yo te voy a regalar este equipo que te pido a cambio, simplemente apoya el vídeo. Un buen like por ahí abajo, una suscripción si no te has suscrito, un comentario de si tienes algo mejor, algún jugador intransferible que quieras meter. Y yo te ayudo a colocarlo y que me sigas en las redes sociales, los tienes ahí en la descripción, todos los enlaces, TikTok, Instagram. Así que pásate por ahí y le damos candela. Vamos ahí un segundito a FIFA Yapo y empezamos. Y es que en FIFA Yapo podéis abrir los mejores sobres virtuales. Ya estoy viendo que tenéis packs personalizados con jugador fuera de posición garantizado. Hasta 3 te tocan con jugadores romperreglas y con icono asegurado, además de cartas if, etc. En esta página siempre van a estar poniendo packs de los eventos asegurados y por supuesto habrá muchísimo contenido para el mundial. ¿Qué tenemos que hacer para abrir un sobre aquí? Nos vamos aquí arriba, podemos abrir con FIFA Yapo Point o con Utecoin. Compréis lo que compréis yendo al enlace de la descripción. Con el código ABU vais a tener siempre un 20% extra. Si compráis por ejemplo 10.000 FIFA Yapo Point os van a regalar 2.000 solamente por utilizar mi código, el código ABU. Empecemos si os parece con un sobre de fuera de posición. Vale 230.000 monedas y a ver cuántas sacamos abriendo un pack con FIFA Yapo Point. Tenemos Traoré, tenemos Teo Hernández y tenemos Show de la Bundesliga. Por lo tanto vamos a sacar 263.000. ¿Cuántas hemos sacado? Pues exactamente unas 30.000 monedas de profit. Ni tan mal. Vamos a abrir otro porque me queda con ganas de algo un poquito mejor. A ver si tenemos suerte y nos sale. Y en este caso chicos, bueno ya esto si hemos tenido suerte. Turé, ¿quién más? Tenemos un Cancelo o algo de eso seguro porque no puede ser tan caro. Efectivamente, Joao Cancelo. 525.000 monedas. De loco. Vamos ahora a abrir un sobre de romperreglas asegurado. También vienen 3 dentro de 10 jugadores que trae el pack. Y a ver si tenemos suerte. De 230.000 monedas también es el precio de este pack. Y de nuevo rentamos con Aurelio y Sisoko. Y además, ¿quién viene por ahí atrás? Gerard Piqué. 89.431.000 monedicas que nos vienen muy bien. Y vamos a por el segundo de romperreglas. A ver qué nos sale en esta ocasión. Tenemos chicos. Bueno, bueno, madre mía. Qué recogida de dinero más espectacular. Porque nos ha tocado Sergio Ramos. Y batimos récord de la anterior con Ramos, Nava y Bonucci. Con 462.000. Ni tan mal. Si me conocéis, sabéis que siempre que vengo a FIFA Yard Post. Tengo que abrir sobre de icono asegurado. Así que vamos a darle y a ver qué nos sale. Este sobre vale 420.000 monedas. O 10.500 FIFA Yard Post Points. Imagínate que este sobre está en FIFA. 420.000 monedas. ¿Lo abriría? Bueno, pues vamos a abrirlo aquí. Y tenemos chicos. Ojo. Viera Baby 700. 800. Y no vamos a llegar a 900. Pero nos vamos a quedar muy cerquita. Eh, 800. 80. Y 2.000. 3.000. 4.000. 3.000 monedas. Que se van pa' la saca. Una vez tengáis las monedas en vuestra cuenta. Ya he acabado de abrir los sobres. Os vais aquí a My Account. Y en Withdraw Coin Confortrade. Ponéis vuestra plataforma. Que de momento es Play 4, Play 5. Ponéis vuestros datos. Le dais a retirar. Y en 15-30 minutos los tenéis en la cuenta. Así que si queréis abrir sobre. Lo tienes todo en la descripción. Y si tenéis cualquier duda. Pregúntame que yo te contesto. Pues ya estamos por aquí. Y tenemos esta 4-4-2. Que tanto me caracteriza. Y que tanto utilizo. Vamos a comenzar a poner jugadores. Vamos a empezar por la portería. Jugadores conceptuales. Sí, por supuesto. Y vamos a colocar en primer lugar. Al señor Eduard Mendy. Un portero que personalmente me ha gustado muchísimo. Posiblemente el que más me ha gustado. Porque no esperaba tanto de él. Y me ha hecho unas paradas increíbles. Un portero de 1,97. Con muy buenos atributos. Y que hace muy pequeña la portería. Porque se hace gigante. Y ya os digo. No sé si es porque mide tanto o por lo que sea. Pero ha superado muy, muy por encima. Mi expectativa. Y por lo tanto. Me parece uno de los mejores porteros que he probado. Hasta la fecha. Vamos con los dos centrales. Y vamos con los dos centrales. Que bueno. La verdad. El rival que os vea va a decir. Madre mía. ¿Cómo paso yo por ahí? Hombre. Siempre y cuando nos veis en PlayStation 4. Y cuando salga la plantilla. Sé que es el campo verde. Que entonces no los ve. Hasta el inicio. Pero como lo vea. Va a decir. Madre mía. Que dos pesados tiene ahí. Porque al lado. Del señor Koulibaly. Vamos a colocar. Antonio Rudiger. Dos centrales súper baratos. Rondando las 30. 40.000 monedas. Y que hacen un tándem. Espectacular. Mirad por favor el ritmo. 82 y 82. Mirad por favor la defensa. 86 y 88. Y mirad por favor el físico. 94 y 90. Dos centrales que además. No tienen una salida de balón. Muy muy buena. Pero que. La verdad es que en game. No se nota tanto. Sobre todo. En Rudiger. Que tiene un buen pase. Buen pase corto. 80 por un central. Está bien. Pero sobre todo en Koulibaly. Que en corto tiene 71. No la jugáis tampoco mucho. En largo. Aunque yo he hecho cambios de banda. De central a lateral contrario. Y la verdad es que no he notado. Que de los pases muy mal. Así que. Tenemos dos centrales. Espectaculares. Vamos con los dos laterales. Pero claro. Aquí hay que aprovechar que el mercado baja. Y hay que colocar dos tíos de calidad. Hemos metido un Mendy en la portería. Vamos a meter a otro Mendy. En el lateral izquierdo. En este caso. Vamos a colocar a Fernan Mendy. Jugador del Real Madrid. Lateral izquierdo con 4 y 5. Y un chetao del que creo yo. Que poco hay que decir. A la hora de meterle una plantilla. Es buenísimo. Y ya está. En la banda derecha. Si hemos metido un central de la Liga Santander. Real Madrid. Rudiger. Y uno del Chelsea. Premier League. Koulibaly. Vamos a colocar en uno de los mejores laterales derechos del juego. Como es. Kale Walker. Un jugador que ya está también por debajo de las 90.000 monedas incluso. Y que es un jugador espectacular. Para correr al espacio. Para subir por la banda. Por la fuerza. Por la velocidad que tiene. Y porque luego. Aunque veas defensa 80. Que diga. Regata 78. Agilidad 66. Pases. Centros bajos y tal. Ingame es una bestia. Que al final es lo que nos interesa. Y por eso sigue siendo una de las cartas de oro más caras que hay. En este mercado que está tan bajo. Mira esta defensa. Y dime que con esto no la puedes competir tú. A cualquier Mbappé. Que coge Rudiger y Koulibaly. Y le mete un cebollazo a Mbappé. Que lo manda a urgencias. Por lo tanto. Defensa impecable. Y vamos con el medio del campo. Como ya sabéis. A mí me gusta mucho. Meter un centro del campo. En el que uno de los dos. Medio centro box to box. Sea más rudo. Más fuerte. Más digamos defensivo. Que se queda atrás de atacar. En este caso. Vamos a colocar a León Goresca. Y a su lado. Me gusta meter siempre un medio centro. Mucho más versátil. Mucho más ágil. En este caso. Va a ser el señor De Jong. Frankie De Jong. Con estos dos medios centros. Vamos a tenerlo todo. Jugadores de ida y vuelta. Jugadores con buen trato de balón. Jugadores con buena llegada a área. En este caso más. Goresca. Que aunque se va a quedar atrás de atacar. Perdón. Va a llegar a la área. Sin ningún tipo de problema. En alguna acción. Cuando tengamos el balón. En esta 4-4-2. Y bueno. Pues tenemos dos medios centros. Que se complementan muy muy bien. Rápido ambos. Que tienen muy buen pase. Sobre todo De Jong. Mirad por favor. Pase corto y pase largo. De Jong. El jugador que se mueve más. Goresca en este caso. El jugador un poquito más defensivo. Aunque tenga 81 de defensa. Le baja mucho la defensa. La capacidad defensiva. Pero fijaos. Roba 84. Intercepción a 86. Y fuerza 88. Lo hacen ser muy muy pesado. Y tenemos un tándem en el medio del campo. Pues la verdad que está. Bastante. Bastante pepino. Vamos con las bandas. Donde vamos a colocar. A un jugador espectacular. Que ya no vale. Ni 30.000 monedas. Como es un mande en Belén. Una carta de 85. La EVE. Que le bajó muchísimo el precio. A la 83. Ya que mucha gente vendió. Y mejoró. Sobre todo a los proplayers. Los ponéis de mede. Con un cambio de posición. Que también es SBC gratis. Para que no os cueste dinero. Y tenemos una carta. Con 5 y 5. Que al final. Le pasa. Lo que hemos hablado antes. Con otros jugadores. Tú ves el tiro. Y dices. Joder. 77 de tiro nada más. Ves el pase. Tampoco es tanto. Ves el físico. Madre mía. Donde vi con esa fuerza. Pues luego lo pones. Y no se le quita nadie. Soltáis el botón de correr. Le dais el botón del cuerpo. Le doy alrededor donde lo tengáis. Y es que no se le quita nadie. Y luego llega el área. Y con ese 77 de tiro. Te mete unos golazos. Con ambas piernas. Que te quedas flipado. Así que. Dembélé por banda derecha. Y si ya tenemos por aquí. A León Goresca. Que es alemán. Tenemos por aquí. A Alemán y del Bayern. Tenemos por aquí. A Koulibaly. Que es de Senegal. Y a Mendy. Que es de Senegal. ¿Quién va a ser el banda izquierda? Pues blanco y en botella. Tenemos al señor Sadio Mané. Un jugador que puede jugar. Tanto en banda. Como en delantero centro. En este caso. Lo vamos a colocar. En banda izquierda. Para tener muchísima profundidad. Y también muy buena llegada. 4 y 4. Un tío que es fuerte. Rápido. Que tiene buen tiro. Y que en definitiva. Es un auténtico jugadorazo. Que vale también menos de. 50.000 monedas. En el medio del campo. Me gusta poner un tío más fuerte. Y un tío más ágil. En la delantera. En un 4-4-2. Me pasa exactamente lo mismo. Y me gusta poner un delantero tanque fuerte. Que vaya bien al espacio. Que vaya bien de cabeza. Para aprovechar los centros que este año. Ya sabéis que centrando en el momento adecuado. Están bastante achetados. Al lado de un tío que sea muy muy ágil. Y que si el rival se encierra. Tengamos la oportunidad de dársela. Y que haga un regate. Que marque la diferencia. Ese jugador. ¿Quién va a ser? El señor Ángel Correa. Un jugador espectacular. Lógicamente de su versión IF de 85. Que tiene una carta brutal. Que tiene una agilidad brutal. Y que tiene una llegada a área increíble. 88 de finalización. 92 de agilidad. 89 de control de balón. Y de regate. Y también muchísimo, muchísimo ritmo. Por lo tanto este va a ser nuestro jugador ágil. Que rompa la defensa con su regate. ¿Y quién vamos a colocar en la parte izquierda del ataque? Si tenemos a Walker. Tenemos jugadores de la Premier League. Y que haremos un tío que vaya bien al espacio. Que vaya bien por arriba. Y que sea muy fuerte. La única opción que se me viene a mí a la cabeza. Igual a ti te viene otra. Es el señor Erling Haaland. Que es un cañón. Además va a funcionar muy bien este equipo. Tanto para Play 4. Como para Play 5. Tanto como para All Gen. Como para Next Gen. Porque la verdad es que el rendimiento que da. Este equipo es una maravilla. Un equipazo brutal. Con Haaland. Para darle desmarque. Y que esté todo el rato cayendo en las partes de la defensa. Cayendo en las partes de la defensa. Estar rematando de primera. Si queréis recatear. Lógicamente. Darse la correa. No podéis hacer giros con Haaland. Pero Haaland y Correa para mí. Son un tándem muy muy interesante. A este equipo. Solamente cuando tenga a Dembélé dentro de posición. Tenéis que darle un entrenador. Para que mejore la Bundesliga. En este caso. Creo que si la dais Bundesliga. Se queda bien. En caso de que no. Yo le daría Premier League. Y creo que se me quedaban solamente. Goretzka y Mane sin toda la química. Pero al final un 31 sobre 33. La verdad que está bastante bastante bien. Y si queréis ver las tácticas. Y las instrucciones. Las tenéis en tarjeta. Que ya subí un vídeo específico. De la 4-4-2. Y para terminar. Mejora de 3 más 82. Que ha salido en Player Pick. Y tenemos que tenemos 85-86. Vamos a pillar a Thiago Silva. Y ya está. La guardaría. Pero para qué. Si es que apastáis este urbano. Y no me ha dejado abrir sobres. Si me he guardado. Los sobres de más 83 de nacionalidades. Para el evento del viernes. Que no sé que saldrá. Pero por si acaso. Así que nada. Nos vemos mañana con más FIFA. Un saludo. Y hasta entonces. Chao. Chao.